A mí me gustaría volver a participar de una experiencia como fue Ilusión de Movimiento o como pudo haber sido Lazadito, porque también uno encuentra sentido social a la función que uno cumple, a la función que cumple su trabajo en todo caso. Poder filmar una película, o en el caso de que fuera un programa de televisión o que fuera una obra de teatro, sin las mejores condiciones, uno siente que está haciendo algo importante. Uno puede sentir el orgullo de la tarea realizada sin las mejores condiciones. Sí, hay una cosa más.